Senderito de mis penas Senderito de mis penas O outro não estava ali Não havia espaço para o outro ali E quando o outro compareceu A primeira coisa que ele me disse Foi justamente isso Ele me disse um não Yo no estoy ahí, estoy aquí, al lado de fuera de ti. Yo no estoy ahí, estoy aquí, al lado de fuera de ti. Yo no estoy ahí, estoy aquí, al lado de fuera de ti. La ausencia como el olvido nunca me trae cosas buenas. La ausencia me trae recuerdos y el olvido me trae penas. La ausencia me trae recuerdos y el olvido me trae penas. La ausencia me trae recuerdos y el olvido me trae penas.